Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Nicolás y Duván son dos niños que padecen distrofia muscular progresiva. Ellos, pese a su condición de salud, esperan tener la oportunidad de conocer las instalaciones del Deportivo Cali y a los jugadores Mayer Candelo y Andrés Pérez, sus ídolos. La enfermedad que padecen Héctor Duván y Nicolás Duván Cruz Rojas no es impedimento para que estos pequeños puedan conocer el equipo de sus amores. ¿Quiere ir a conocer el estadio, la sede que quiere? La sede, ir a conocer el entrenamiento. Estos niños de 9 y 14 años de edad, desde su nacimiento, padecen de distrofia muscular degenerativa. Por eso, cuentan con la compañía de una fisioterapeuta, quien diariamente está con ellos. El trabajo que yo realizo con los niños es desde la parte de terapia física. Lo que buscamos es mantenerles la movilidad, la poca movilidad que ellos tienen en este momento debido a su alteración, que es muy marcada la motricidad y las terapias consisten en tener un mantenimiento de esa movilidad que ellos tienen en este momento y mejorar su calidad de vida. Pese a la poca movilidad que tienen Héctor y Nicolás, ellos esperan poder desplazarse hasta la capital del Valle con un solo objetivo. Nicolás, ¿a quién quiere conocer? A Mayer Candelo. Andrés Pérez. La condición de discapacidad que tienen estos pequeños, hinchas del Deportivo Cali, no los limita. ¿Qué está pidiendo usted? Un balón. Que me invite a ver un entrenamiento. Ahora, resta esperar que la petición que hacen estos niños que viven en el barrio San José Obrero de Buga, tenga eco en la junta directiva del cuadro azucarero y entre los jugadores del equipo verde y blanco. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.